¿Quién es Marruecos? ¿Son una selección fuerte? ¿Valdría la pena jugar contra ellos? ¿Quiénes son las alternativas que tiene Perú para poder hacerlos amistosos de preparación? Es obvio que se necesita tener partidos antes de un partido tan importante como el repechaje. Eso hasta Gareca lo sabe, por eso confirmó que nos vamos a ir a España, concretamente a Barcelona como les habíamos dicho antes. Aunque si no se puede en Barcelona, dijo que también se está pensando ir a Murcia. Pero eso es lo de menos, lo que importa es contra quién se va a jugar. Y hasta ahora, el que tiene las mayores posibilidades para ser el rival de Perú es la selección de Marruecos. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo, cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Se habla también de Irán, de Arabia Saudita. Y Gareca no negó, recuerden, que se tienen que jugar dos partidos amistosos, que también se pueda jugar contra una selección que esté participando en el repechaje por esas mismas fechas. Selección que seguramente también se estará preparando por ahí. Aquí tenemos alternativas como Costa Rica, Nueva Zelanda, Ucrania, Escocia, Gales, que no han jugado su repechaje porque la selección ucraniana no es que ahora mismo pueda salir a jugar muchos partidos. Y los han aplazado. Porque Gareca lo que quiere es que Perú no juegue con una selección cualquiera. Tiene que ser sí o sí o mundialista, como las primeras que mencioné, o que al menos esté peleando el repechaje y también se esté preparando, así que debería estar jugando en serio. De todas estas, si las ponemos en orden, la primera que tiene más chances es la selección de Marruecos. Pero, ¿quiénes son estos chicos? ¿Son buenos? ¿Tienen buenos futbolistas? ¿Contra quién suelen jugar? Bien, la selección de Marruecos, como saben, no es europea, tampoco asiática. Es una selección africana. Que tiene muchos jugadores desperdigados por muchas ligas europeas. Porque les queda ahí cerquita nomás. Gente como Ashraf Hakimi, que está jugando en el PSG, que debe ser el más conocido de todos, pero por lejos. Bono, que es el arquero del Sevilla. Munir, que es exjugador del Barcelona y también está jugando en el Sevilla. En Neziri, también en el Sevilla, estaban todos en oferta y se fueron para allá. Así que no es que no tengan futbolistas en las primeras ligas de Europa. Tampoco es que sean los futbolistas más importantes, ya todo hay que decirlo. Sin embargo, no creo que esto sea realmente determinante para saber si serían una gran selección que jugaría contra Perú. Recordemos que en el camino al Mundial anterior, Perú jugó nada menos que contra Croacia. Que tenían a Modric, a Rakitic, a Mandzukic y que llegarían hasta la final del Mundial y Perú les ganó. ¿Y qué pasó después? Que Perú se fue eliminado en los primeros dos partidos. No dejan de ser partidos amistosos que son para prepararte. Difícilmente vas a ver el mayor nivel de tu rival aquí. Porque nadie quiere arriesgarse al 100% a perder algún jugador importante y seguramente Perú tampoco lo hará. Sin embargo, es la oportunidad para poder empezar a agarrar ritmo de juego. Porque ya habrán pasado más de dos meses desde la última vez que Perú jugó junto. Y dirán que no es mucho tiempo, pero se siente. Y la selección de Marruecos, diciéndolo todo, es una selección en África que están acostumbrados a jugar contra equipos que en buena parte son muy inferiores a ellos. Por ejemplo, el último partido que Marruecos jugó fue contra la República Democrática del Congo. Y ganaron 4 a 1 casi sin despeinarse y metiendo 5 cambios al segundo tiempo. Aunque en la Copa Africana de Naciones no pasaron de los cuartos de final porque los eliminó Egipto. Pero eso es porque a partir de aquí ya te encuentras equipos mucho más fuertes como Senegal, Camerún o el propio Egipto. Se va siendo más difícil. No podríamos considerar a Marruecos de las selecciones más poderosas de África. Pero sí es una selección que si tú la pusieras, por ejemplo, a jugar en Asia, le iría tremendamente mejor. Solamente contarles que el año pasado Marruecos jugó contra nada menos que Arabia Saudita. Probablemente la selección asiática más poderosa del momento y ganó Marruecos. Arabia Saudita, ya saben, es otra de las alternativas que Perú está viendo por ahí para jugar algún amistoso. Podríamos considerar que Marruecos es más fuerte que ellos y por eso estamos prefiriendo buscar a Marruecos y tener a Arabia Saudita como segunda opción. Además recordando que Arabia Saudita es de una eliminatoria donde también jugaron los equipos que van a estar en el repechaje como Emiratos Árabes y Australia. Por lo cual, si bien sabemos que el fútbol no es matemática ni 2 más 2, podríamos decir que Emiratos Árabes y Australia son inferiores a Arabia Saudita y que Arabia Saudita no es realmente superior a Marruecos, que es la rival que estamos buscando para el amistoso. Esto no es una regla absoluta que dice que si le ganamos a Marruecos entonces le podemos ganar fácilmente a cualquiera de los demás. Pero te hace entender por qué Perú está buscando una selección como Marruecos. O en su defecto con Arabia Saudita o Irán, que son precisamente las selecciones punteras de cada grupo que había en la eliminatoria asiática. Ambas selecciones claramente superiores a Emiratos Árabes o Australia. Por algo ellos clasificaron directo y los otros dos están jugando el repechaje. No es hacer de menos al rival ni nada de eso, simplemente es relatar una realidad. Que luego empieza el partido y puede pasar cualquier cosa. Marruecos como selección es un equipo que en los últimos partidos que tuvieron, por ejemplo, salieron a jugar con una línea de 3 centrales. Lo cual creo que es bastante normal porque tienen a un lateral derecho como Hakimi. Que es más que un lateral derecho, es un carrilero de banda, un jugador totalmente ofensivo. Formado en el Real Madrid, por algo está jugando en el PSG. Es de los mejores que hay en el mundo para esa posición. Y Marruecos como sabemos que es una selección que no tiene realmente estrellas mundiales. Más allá de Hakimi, que tampoco es que sea de las estrellas más reconocidas. Es una selección que se basa bastante en lo que son sus referentes. Aunque tampoco es que jueguen todos siempre al mismo tiempo. En el último partido, por ejemplo, Munir y Enesiri ni siquiera entraron a jugar, se quedaron en la banca. No fueron ni necesarios para golear a la República Democrática del Congo. Lo cual nos demuestra un par de cosas. Primero, que Marruecos no es un equipo acostumbrado a jugar con selecciones que le compitan demasiado. Más allá de la Copa de África. Luego de eso, es casi todo un camino de victorias contra selecciones muy débiles que hay en África. Así que la oportunidad de jugar contra Perú, que es una selección que viene de una confederación que es más fuerte que la suya. No es una oportunidad que se presente todos los días. Así que la aprovecharían. Sobre todo para medirse a sí mismos. Para testear los límites. A ver hasta dónde puede llegar su nivel. Porque recuerden que Marruecos, sea más fuerte o más débil, es una selección mundialista. Clasificó como representante de África para Qatar 2022. Así que no son una selección cualquiera. Y en segundo lugar, podemos decir que el estilo de juego marroquí está bastante, diría demasiado, influenciado por muchas tendencias de fútbol que hay en Europa. La clásica línea de tres, con dos carrileros, jugando con tres mediocampistas, y no con dos como se suele hacer. Dos delanteros arriba, primer delantero y segunda punta. Aprovechando muchísimo el juego de banda, dándole libertad a sus jugadores más importantes para que se muevan como quieran. Y sin un sistema fijo. Sino que se puede convertir en un ataque de cuatro jugadores en algún momento, o en una defensa de cinco en otros. Suele variar bastante. O sea, las típicas tendencias europeas que se están viviendo ahora. Y considerando que Marruecos tiene tantos jugadores en ligas de Europa. Y que su entrenador, Bajit Halil Hotsik, es un bosnio que viene de entrenar en Francia. Es normal que todo esto pase. Cuando la gente habla de selecciones africanas, suelen hablar de selecciones que tienen un físico envidiable, como Senegal. Pero en el caso de Marruecos creo que no es tanto así. Precisamente por esto, a veces les cuesta jugar contra los equipos africanos más fuertes. Claro que tienen un físico superior al de muchísimas otras selecciones. Pero comparado con los africanos más fuertes, no están en ese rango. Aún con todo esto, yo los consideraría un rival bastante bueno si lo que se busca es prepararse correctamente para un repechaje. Y considerando que no tendrían que ser los únicos. Pero está buscando, como saben, dos partidos. El otro todavía no se sabe quién puede ser. Podría ser que salga el partido contra uno de los equipos españoles que se estaban viendo. O contra algún club. E incluso si no saliera contra Marruecos y se terminara buscando a Arabia Saudita o a Irán, son selecciones que también son superiores a las que están en el repechaje asiático. Y creo que eso es lo mínimo que Perú tiene que buscar para sus amistosos de preparación. Sí o sí tienen que ser selecciones que sean superiores a Emiratos Árabes y Australia. De todas maneras. De nada te sirve prepararte contra una selección que es muy inferior a tus rivales posibles. Porque solamente te vas a engañar. Necesitas equipos que no sean igual de fuertes que ellos. Sino que sean más fuertes. Esa es la mejor manera de prepararte y de asegurarte que vas a llegar con el nivel de concentración e intensidad necesario para ganarles. Perú sabe que más allá del tema de jugar prácticamente como visitante. Es el que tiene más responsabilidades para ganar el partido porque viene de una confederación que es con Mebol que es mucho más fuerte que la asiática. Y esta preparación que Gareca ya dijo que va a empezar el próximo mes. Tiene que ir de la mano con la seriedad que esto requiere. Porque algo es muy cierto. Nunca antes se había visto un repechaje como este. Las reglas del juego cambiaron y Perú será de los primeros en pasar por eso. Gracias por ver el video.